Comenzamos este cierre de sesión de hoy martes con buenas noticias, hay pocas pero al menos hay alguna. Apple e Inditex han marcado nuevos máximos históricos y ahora las malas noticias. Hay muchas más. Bankia y Banca Cívica han marcado nuevos mínimos históricos. Además, BBVA ha dejado atrás el soporte que tenía en los 6,10 euros. Eso sí, no es un soporte muy claro. Y en el caso de Santander ha estado a puntito de perder el soporte que tiene en los 5,85 euros. Ha cerrado en los 5,89. Ha sido una jornada bastante volátil, sobre todo para el IBEX 35, que esta mañana ha llegado a subir más de un 1% y ha terminado cayendo más de un 1%. Por lo tanto, se ponen las cosas feas, especialmente para nuestro IBEX. Vamos a ver cómo va el acumulado del año en los principales mercados. El IBEX 35 lleva unas caídas del 5% desde que comenzó 2012. Le sigue, entre los que peor lo hacen, el índice portugués con subidas del 2% y luego está la primera división y la segunda división. En la primera división se encontrarían el CETRA y el NASDAQ 100 con subidas acumuladas del 21% y en la segunda el CAC, el Eurostox y la bolsa italiana con subidas del 20%. Más cosas, Banca Cívica y CaixaBank hoy han sido noticia. Banca Cívica, les hemos dicho, mínimos históricos han cerrado su operación de integración y CaixaBank, muy volátil, al final ha terminado la jornada con descensos del 2%. Esto ha sido lo más destacado en una sesión en la que la prima de riesgo en España se ha mantenido en el entorno de los 340 puntos básicos. Gracias.